Bueno, vamos con el portero de la escuadra de Bienvenides, Orellana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Gran triunfo para la Chupaya. Perdió, bueno, el otro cuadro de la Chupaya, perdió hace poquito allá en Viña del Mar. Así, así sube, así me enteré. Clásico de bandera 1, 1 de Naval y 0. Así que quedan ustedes entre los 8 mejores de la región. No, súper buen partido, contentos, estamos felices con toda la gente que los vino a apoyar. Así que, espectacular, pues, el triunfo dárselo para todos ellos, a mi familia también, a mi señora Angie, a mi hijo Martín Amaro, y a toda la gente de la vía que vino en multitud, en masa a apoyarnos, a donde vamos, estamos de local. Bastante público. Bastante público. Bastante público. Así que este triunfo es para ellos, pues, para toda la gente que vino de la Chupaya, de la vía Independencia, como usted puede ver, más de 500 personas. Yo creo que hay mucho más. Yo creo que hay mucho más, así que para ellos es todo el triunfo. Cerca de las 600 personas prácticamente. Así que ya estamos entre los 8, pues, estamos ahí. La vía sonando y estamos para grandes cosas. ¿Próximo rival? Próximo rival, el Bandera. Tengo varios amigos ahí. Bandera. Pero nosotros estamos afiatados, estamos entrenando dos veces a la semana, tratando de ajustarnos harto, así que está el equipo bien unido. Así que, gracias a Dios, se los dio resultados y ya estamos entre los 8. Así que todo este triunfo es para la gente de la vía y para mi familia, mi señora Angie, mi hijo Martín, mi hijo Amaro. Unico, ¿no? Algo no menor, campeón comunal actual, vigente, entre los 8 mejores de la región. Sí, se figura. Sí, es que para eso vinimos, pues. Yo vine para eso, pues. Yo vine a jugar la Copa de Campeones, pues. A eso yo vine aquí a la vía. Yo estaba en Monja, en Monja habíamos jugado dos semifinales. La Mán Pérez Freire. Con la Pérez igual, otra final. Y yo vine para eso, vine para jugar la Copa de Campeones, para que la vía llegue a lo más lejos, esté sonando en todos lados. Y eso es lo que quería yo, pues. Y ya estamos ya, ya estamos entre los 8. Cuando contratamos a José, nos aseguró eso. Así que, gracias a Dios, estamos ahí y venimos a eso. Ahí sale, campeón comunal de Viña del Mar. Sí, no, así que. La primera Copa de Independencia. Y también lo bueno que ahí, tenían el 2-1 ellos, la tuve la rajada. Y después, gracias a Dios, se vio el triunfo de nosotros. Así que, súper feliz y contento, porque lo llevamos el triunfo a Chupaya y estamos entre los 8. Selección de Chupaya también, un gran selección adulta el próximo año. Si a eso vinimos, pues vinimos a Chupaya a dejar lo mejor, a dar lo mejor de uno, a brindar y a jugar esta Copa de Campeones, que es lo que queríamos dejar a la vía en lo más alto. De la nada, de silencio, trabajando y llegando a esta instancia. Sí, no, y agradecer a la gente, por la gente, los dirigentes que estamos bien unidos, los están atendiendo espectacular, así que nosotros, con toda la gente que viene a apoyarlos, nosotros dar lo mejor para ellos. Y ahora todos para la casa. Ahora todos a celebrar el triunfo. Así que, gracias a Dios, a darle el triunfo a toda la gente de la vida, a mi señora Angie, a mi hijo Martín y a mi hijo Amaru. Y gracias a ustedes, a todo el trabajo también que hacen, llevando los partidos a toda la gente que no puede venir por Facebook, así que espectacular. Alejandro, ¿alguna pregunta a Gran Portero Oriana? Es espectacular, tuvo dos, se las sacó dos mano a mano, y yo creo que hoy día eres uno de los... ¡Gracias!